¡Suscríbete al canal! Para hacer puntos, ya que se empataron la semana pasada Pero lo que sucede, lo que siempre sucede con Tijuana Permiten un penal, lo mete Juárez, Juárez está arriba 1-0 En el partido de hoy, Tijuana tenía oportunidades, pero las perdonaron Y ya sabes, esta fue una de las más claves que tuvieron el día de hoy Y ya sabes cómo es el fútbol Aquí miramos cómo es la temporada, cómo han sido las temporadas de Tijuana en el último año Dios perdona, pero el fútbol no Se va arriba Juárez 2-0 Y ya pues, toca ir a modo de desesperación Sigue atacando Tijuana Y mire, solito No tiene demasiada fuerza para meterlo adentro Y además, ahí se pierden una ola Y eso Es básicamente como ha sido las últimas temporadas de Tijuana Desde que quitaron el ascenso y descenso Aquí le pegan como si andaban jugando fútbol americano Y aparte de andar fuera del lugar, hubieran agarrado los 3 puntos El dicho es que el 2-0 es más traicionero Pero con Tijuana, pues no se va Aquí miramos cómo anota el tercer gol Y tipo chicharito O sea, donde le pego, rebotó Ni iba para el gol, le pego en el pecho y se metió para adentro Aquí al minuto 60-3-0 Daban ganas de telepagar la televisión Ni iba a hacer otra cosa Porque pues, ya sabemos cuál iba a ser el resultado Algo que sí noté Que Montesinos no estaba en la lista de reservas Ni comenzó el partido Traté de mirar si había noticias Que tal vez, como dejaron ir al toro Y eso es lo que sucede con Tijuana Que no tenemos a un jugador clave O sea, alrededor de quien estamos construyendo el equipo No hay meta, no hay nada Solo nuevas camisetas Que andan ofreciendo a la compra Aquí va a acabar el video No hubo mucha acción después de ahí Quedó el partido 13-0 Si tuvieron lo mejor que hacer Que bueno Hasta la próxima semana